está en el aire hoy los comentarios de la mano del que paga los chiles atención Raimel, grabamento y súbelo mira estamos escuchando de fondo lo nuevo de Mozart Lampara titulado Al Capone ay si ya pone, muy duro, muy duro, mira, tu sabes que Mozart Lampara es un artista de mucho respeto si, es un artista que nuestros medios todo el tiempo le han brindado el apoyo a Mozart Lampara desde que nosotros arrancamos en el género porque hay que estar claro, el es más viejo que yo en el género claro, hay que estar claro, te lleva, te lleva si, el de Al Capone ya cuenta con 3 millones, casi 4 millones el día de ayer, Chimbala publicó, publicó algo sobre ese video de lo duro, el mío hubo un fan que le comentó, está comprando view Mozart Lampara le respondió, tiene 4 días, ignorante yo publiqué el post, porque dijo, que pasó ahí, porque Mozart Lampara no es así Mozart Lampara no es un artista, que le responde a un fanático a un fanático, se maneja muy bien está bien que él no lo ofendió mucho, pero lo llamó ignorante es una ofensa es una ofensa que de verdad Mozart no le suma a eso no, no, no le suma a eso se ve mal, porque es eso que ya ese fanático, ya sale a preguntar cosas malas de Mozart y quizá él mismo no consume su música o no va a sus fiestas eso es así, entonces yo, yo saben que estoy trabajando en el proyecto de N6 el mismo de siempre que es un artista que es muy parecida a la voz a Mozart, como hay otros hay otros que tienen la voz muy parecida a Mozart Lampara hay entidades que han hablado conmigo me dicen, so, so, no, porque no no te brindo el apoyo porque el loco se quilla ¿cómo así? porque Mozart, Mozart, Mozart se quilla porque Mozart se quilla entonces hay un bloqueo yo no sé si está bloqueando porque es que nadie tiene la fuerza para bloquear a nadie, ¿sabes? bueno, pero no déjame darte un dato Mozart si tiene fuerza para bloquear a N6 porque a la hora que Mozart vaya donde un DJ y le diga bueno, si tú pones loco estoy quillao contigo tú sabes que no va a caminar ni en fiesta ni en nada es que es que él tiene que bajar al final con el chamaquito porque una el chamaquito no te está imitando abre igualito que no él habla así como ese que tú te topaste que subiste un video él subió un video con uno en cura que habla parecido eso lo tiene que ver en cura el super nuevo se pegó y lo comparaba con el alfa muchos se han dejado el alfa se pegó su pequeño y lo estaban confundiendo con secreto a ese ha parecido el secreto se pegó el varón de la bachata la gente pensaba que era Antoni Santos a ese ha parecido Antoni Santos que hay un artista que tenga la misma similitud de voz que tú eso no te quita el contrario mejor trata de sumarle a ese carajito porque es un carajito que viene forzando el vino igual que tú desde cero sin ni uno que me encontró a mi vida el talento y el potencial que tiene y estamos metiendo manos y te lo voy a decir públicamente yo siempre te he apoyado te voy a seguir apoyando en ocasiones cuando comenzamos a tratarnos me llamabas tú me llamabas tu esposa para paustarme en los variados tienen un tiempo que no lo hacen y sosobrita nunca la has tirado tienen que darme tanto nunca ni la has tirado una fiesta y lo pones en los variados los pocos beneficios que yo recibí de Mozana para fósforo vía negocio oye pónmelo variado no recuerdo estamos depositados ya normal y siempre se le ha apoyado pero en el nombre de ellos van a tener que tragarse N6 mucha calidad van a tener que tragarse porque yo voy a seguir trabajando puede durar 2, 3, 4, 5 años no importa pero que sos la gente habla sin pensar porque tienen el tono de voz similar pero no son los mismos estilos entonces no veo cuál es la necesidad N6 que tiene su talento propio de copiar a Mozart la Para entonces yo públicamente te invito a que en vez de restar que sumes a este proyecto es un joven que viene como tú de Granada o de Cero cuando yo conocí a N6 que era motorista en una esquina no es que no lo está imitando en verdad no yo a lo primero recuerda que yo te dije quiero conocer ese chamaquito porque me sonaba el mismo timbre de voz de Mozart la Para pero cuando conozco el chamaquito que ni siquiera dejo que me lo presenten sino que me quedo a un lado escuchándolo hablar dije no es que el carajito habla así o sea no es imitando ¿qué tal? ¿tú me entiendes? no, no, no no hay imitación no creo no creo que que Mozart bueno ya tú dijiste que algunas personas me reservo el nombre si, si, hay que reservarlo para no hacerle daño porque una persona que está hablando conmigo me dijo no, Soso yo no te voy a pegar con esos proyectos porque es que el loco en mí muy sequía que sí, ok que parte entonces ¿qué hay que dejar dicho eso? y así mismo así mismo seguro o posiblemente pueda ir también a algunas emisoras en las cuales se le quiera brindar apoyo a N6 no y que él va a tarimas de esas emisoras ¿tú entiendes? puede ser que diga no ese tipo no lo pueden apoyar porque entonces yo no voy a atentar tarima yo voy a seguir investigando más a fondo ¿tú me entiendes? está fuerte eso voy a seguir investigando pero mientras tanto vamos a seguir trabajando yo voy a seguir trabajando si tú no vas a sumar entonces no restes porque yo soy una persona que lo que te he hecho bien a tu carrera que te he aportado y todavía sigo aportando porque yo te pongo mi variado te pongo mi programa sin pedirte nada cambio y por más mínimo que se le apoye a una gente como quiera fuerte cuando una gente se le quita sí, claro, claro y gracias a Dios está demostrado que artistas que esos sobristas se le han quitado artistas que han bajado mucho y me reservo un nombre para que después no empieces a comentar ojalá tú te des la oportunidad que un día que sé que va a pasar así nos vamos a encontrar en una actividad y tú vas a conocer a N6 y lo vas a tratar y vas a ver el tipo de personas que es N6 y la admiración que él siente por ti como artista y y